¡Gracias! El canal Llanos presenta El cultivo y sus enemigos Una batalla al natural En un comienzo el ser humano trató de buscar su alimento Donde el medio se lo obsequiaba Cazadores y recolectores por naturaleza Llevando una vida dura de nomadismo Con un desgaste físico y energético en todos sus desplazamientos Para el sustento del día a día Poco a poco conocieron la ganadería y la agricultura Y las ventajas que ésta les ofrecía Sus vidas se establecieron en lugares fijos Al cuidado de sus bienes Con una vida más sedentaria Con esta estrategia nació la idea de concentrar el fruto de su trabajo En un solo lugar Para el beneficio no solo personal Sino de sus familias O quizás aldeas enteras La población humana siguió creciendo Y la seguridad alimentaria en todo momento Ha jugado y seguirá jugando un papel muy importante en nuestras vidas Todas estas técnicas del hombre para mejorar la calidad de vida Han sido muy beneficiosas Pero también han traído sus consecuencias Cuando el hombre creó la agricultura Concentró muchas plantas en un solo lugar Y cambió la diversidad de los ecosistemas Es decir, creó la uniformidad en el paisaje Con los cultivos La naturaleza nos ha enseñado que para que un ecosistema funcione correctamente Tiene que prevalecer el equilibrio Entre todas las especies que lo conforman Es decir, la diversidad conduce a la estabilidad Y la uniformidad lleva a la inestabilidad Con la uniformidad en las plantaciones En consecuencia Los enemigos naturales del vegetal Encuentran abundante comida Por tanto sus poblaciones Se multiplicarán Afectando de esta forma La agricultura Desde la antigüedad El ser humano ha utilizado diversos métodos de lucha Para proteger sus bienes de enemigos naturales Conocidos comúnmente con el calificativo de plagas Un concepto muy subjetivo Ya que depende del punto de vista que lo veamos Pues bien sabemos que en la naturaleza Las cadenas alimenticias son muy complejas Cada organismo es un enemigo natural Del organismo que le sirve de alimento Y este enemigo natural También puede servir de alimento A otros organismos En la medida que haya abundante comida Crecerán las poblaciones de comensales Es decir Las plagas Pero este crecimiento no será indefinido Ya que al crecer las poblaciones de comensales La comida que antes era abundante Llegará a ser escasa Y por otra parte también crecerá La población de los enemigos naturales de los comensales Lo que les limitará Su aumento Este mecanismo natural es así Y así funciona Es decir Es una interrelación biótica Entre todas las partes que lo conforman Al pasar la vegetación de un vivero Al terreno O campo abierto Las pequeñas plántulas Quedarán a merced de las condiciones ambientales También de algunos insectos enemigos Asociados a la zona Los insectos fitófagos Siempre estarán atraídos por el factor comida Y es posible que acompañen a los cultivos De forma constante En todos sus ciclos de vida Pero lo más importante Es que no se eleven sus poblaciones Es decir Que no pasen de los umbrales de año Preestablecidos Es posible que si no se toma Ninguna medida de control Finalmente se establecerá Un número muy importante de individuos Que causarán daños y pérdidas económicas Y para restablecer los niveles normales Será a coste de la producción Y los rendimientos serán más bajos El hombre ha luchado por todos los medios En la protección de sus bienes Ha desarrollado diversas tecnologías O utilizado o creado numerosas sustancias Pero la historia nos muestra Que casi sin excepción Todas estas conquistas conllevan riesgos Que han cobrado un precio En vidas humanas O en el deterioro del medio ambiente Los plaguicidas no escapan a esta realidad Junto a los beneficios representados En la protección de los cultivos Estos también han generado problemas De diversa índole Derivados casi siempre de su inadecuado uso En un principio se llegaron a considerar Como la solución a los problemas fitosanitarios Hoy la experiencia y el conocimiento Nos han demostrado que realmente No fueron la panacea Debido a la conciencia Y a la responsabilidad social Con el medio ambiente Y otros seres vivos Estos productos solo deben ser Un pequeño componente De una estrategia de lucha Pero en casos extremos Lo más racional es involucrar Otros métodos de control Más completos y eficaces Como el manejo integrado de plagas Estrategia que utiliza Diversos métodos más complementarios Que pueden ser físicos Mecánicos, químicos Biológicos Genéticos Legales y culturales Para el control de las plagas El manejo integrado de plagas Es un concepto establecido en los años 50 Pero ampliada en las últimas décadas No solo refiriéndose a las plagas Sino también a las enfermedades de los cultivos Estos métodos ecológicos Aspiran a reducir o eliminar El uso de plagicidas También minimizar el impacto Al medio ambiente Tengamos en cuenta Que los alimentos ecológicos También llamados orgánicos O biológicos Tienen cada vez más afectación Y se definen como alimentos Que se obtienen Evitando el uso De sustancias químicas sintéticas Además promoviendo la biodiversidad La salud de los terrenos Las prácticas que respetan El medio ambiente Y ganaderías menos intensivas El manejo integral Se inicia con el conocimiento detallado De las plagas y enfermedades Por parte de los agricultores Técnicos Personal fitosanitario Y extensionistas Conocer con profundidad Conocer con profundidad El agente causal de una enfermedad Y los insectos enemigos De los cultivos Estas prácticas son clave Para determinar la estrategia De un control Que se va a implementar El proceso para establecer Un manejo integrado de plagas Costa de tres etapas Muy importantes La primera es preventiva Y busca que la plaga O enfermedad Se retarde O no se establezca Dentro de los cultivos En el momento de la siembra Es decir Que no encuentren Un ambiente adecuado Para su reproducción Ni inseminación La primera línea de defensa Es seleccionar Las variedades más apropiadas Para las condiciones locales Del cultivo La segunda etapa Es de observación Si por algún motivo Se comprueba La presencia de plagas O de la gente causal De las enfermedades Del cultivo Se debe establecer Un sistema de monitoreo Periódico Que permita conocer Los niveles de población Es muy importante Hacer uso De los umbrales De daño económico Previamente establecidos Por los expertos Determinados con base En las experiencias Los informes De un monitoreo Son la base fundamental De los procesos Para la toma de decisiones En caso de que el umbral Haya sobrepasado La intervención Corresponde Con una serie De actividades De control Que se hacen Que el nivel De la plaga O la incidencia De la enfermedad Vuelvan a estar Bajo el umbral De daño económico El último paso Es la evaluación De la efectividad De las medidas De intervención realizadas Es decir Un nuevo monitoreo Para determinar El éxito De las actividades De control Esta etapa De verificación Determina Si se deben Realizar nuevamente Medidas de control O si se retoman Las medidas Preventivas Todas estas medidas Implementadas Con la utilización De insecticidas Biológicos Como hongos Bacterias Virus Reforzadas Con trampas Monocromáticas Con pegantes Trampas de luz Eléctricas Con cairomonas Y feromonas Recolección manual De huevos Pupas Y adultos De insectos Plaga Arados Oportunos Para interrumpir Sus sitios De vida Cuarentenas Esparcir Insectos Parasíticos Desarrollados En laboratorio También Los mismos Agricultores Pueden utilizar Sus propias técnicas Basadas En la experiencia Todo esto Alternado Con un buen Manejo Cultural Mecánico Y legal Irá más Enfocado En el problema Presentado Minimizando El impacto A otras Especies Que no son Objetivo Reduciendo El riesgo Ambiental Y la contaminación Del aire Y del agua Recordemos Que muchos Organismos Son inocuos Incluso Algunos Son muy Beneficiosos Para los mismos Cultivos Como es el caso De los polinizadores Las lombrices Y los Biorreguladores Que ejercen Control A las mismas Plagas O quizá Los vectores El término Integrado Es sinónimo De compactabilidad Como lo habíamos Dicho Anteriormente La naturaleza Nos enseña Que debe Prevalecer El equilibrio En el medio Entonces De la mejor Forma Debe continuar En los Agroecosistemas Para que no Hayan alteraciones Y desequilibrios Un buen Manejo De coberturas Espacios Boscosos Plantas Arbences Y nectaríferas Que favorecerán El microclima Y a su vez Atraerá Un número Muy importante De bioreguladores Todo esto Respetando Los humedales Y el recorrido Natural Hídrico Una buena Disposición Final de los Desechos Orgánicos De planta Con sitios De acopio Con coberturas Esto evitará La infestación De plagas Secundarias Es decir Organismos O microorganismos Que quizás No tienen relación Alguna Con el cultivo Que se está manejando Pero que pueden Afectar Otros entornos Todo este Conocimiento Llevado a la práctica Bajará los gastos De la producción Agropecuaria Aumentará Las cosechas Nos brindarán Productos Más saludables Y lo más Importante Dejará Una plena Satisfacción Socioambiental Y ecológica Más responsable Este video Fue una producción De Freddy Gutiérrez Cristian Gutiérrez Para Canal Llanos Freddy G